En la que es, te reconozco, valoro y respeto. Solkin, sabiduría maya ancestral. Conócete a ti misma, a ti mismo, conocerás al gran espíritu. Jueves 26 de julio del 2018 Tenemos el día de la luna cósmica. Oxlahun Muluk Elkin 169 Hoy comenzamos un nuevo año maya. La luna cósmica marca el propósito de este año. La luna, Muluk, es el sello maya número 9. Muluk, es el objeto celeste más cercano que tenemos a la tierra. Tiene un gran efecto sobre nosotros, especialmente sobre las emociones. Este año es un año de purificación emocional. Un año místico. Un año para iluminar el camino de los demás y brillar como una luna llena. Lo hace en la oscuridad, iluminando el camino de los viajeros. Sentir las emociones, pero no consentirlas. El resentimiento se da cuando re-sentimos emociones del pasado que nos dañaron. Hay que sentir las emociones, las emociones son una guía del alma. Nos recuerdan cómo estamos vibrando. La mayoría de las emociones nos cuesta manejarlas y las emociones nos manejan. Evitar reaccionar inconscientemente a las situaciones, responder conscientemente. Un año para practicar la inteligencia emocional. ¿Qué emoción es la más adecuada? ¿Qué acción es la más adecuada para la situación que atravieso? Especial en situaciones tensas. Que la mayoría reaccionamos emocionalmente. Si sentimos que alguien nos hizo sentir mal, lo primero que el ego quiere hacer es hacer sentir mal. Regresársela lo más rápido posible. Expresarlas. Una manera de expresar las emociones es hablar solo. Como si habláramos con la persona. Es por eso que las terapias, los terapeutas son de gran ayuda. No es que tanto lo que dice el terapeuta es que deja que la persona hable y se exprese con libertad. Escuchando. Pero no necesitas un terapeuta para que te escuche y pagar. Lo puedes hacer sola, solo, pero es el expresarlo para que salga. Porque si las emociones se reprimen, se somatizan en enfermedad en el cuerpo físico. La enfermedad empieza a nivel emocional. Se somatiza a nivel físico. Se densifica. Conócete por tus enfermedades. Dime qué te duele y te diré quién eres. Qué conocernos. También el perdón. El perdón es muy importante este año. Todos tenemos algo que perdonar. Y el perdón se da. En el momento que nos damos cuenta que realmente no hay nada que perdonar. Solamente hay entendimiento. Y eventualmente va a pasar. Nos damos cuenta, especialmente cuando desencarnemos, nos vamos a dar cuenta que no hay nada que perdonar, que todo es causa y efecto. Todo es, todo pasa por algo. Sin perdón no hay evolución, no hay sanación. Esto es bien importante. Esas heridas del pasado van a salir a flote este año. Es lo más probable. Nos vamos a ver confrontados. Y si no perdonamos, no avanzamos. Tú puedes decir, no es que lo que me hicieron tú no sabes. O sea, sí puedo entender eso del perdón. Pero lo que me hicieron a mí no tiene perdón. Adelante. Si luego sales ahí con una enfermedad horrible, lo probable es por eso. Es por tu bien. Todo lo que vivimos lo hemos ocasionado nosotros, ya sea a algún nivel en esta encarnación o en otras encarnaciones. El gran espíritu no tiene favoritos, no favorece a personas. No es como aquí en el plano físico que tienes tus amigos, como los políticos y los ayudas y puro favoritismo y me cae bien. Y le voy, no, no, en verdad. Y este es un concepto que no es fácil porque cuando nos pasan cosas desagradables, ¿cómo puede ser? Pero de alguna manera se ha saldado alguna situación, se ha sanado. Es un año súper evolutivo realmente porque es la purificación emocional. Terminamos, ahí está el mensaje, terminamos el año de la semilla cristal, se plantó la semilla de una intención. Estamos creando una nueva tierra, pero ahora llega el momento de purificarnos emocionalmente. Cada uno, cada una, porque cuando lo hacemos, cuando sanamos, realmente sana la tierra. A menudo queremos ayudar a sanar a los demás cuando todavía tenemos muchísimas heridas. El tono 13 que le acompaña, numerología maya, las dos barras y los tres puntos. Oxlajun en maya es el tono cósmico, es la trascendencia, es el vuelo mágico. Es la presencia, el cambio, es el último de los tonos, es una energía alta, vibración y nos recuerda que a menudo los grandes cambios, es un año de grandes cambios que se dan. A menudo los grandes cambios vienen de una fuerte sacudida, la vida, aceptar el cambio, fluir con el cambio. La vida es cambio constante, lo único constante en la vida es el cambio mismo. Nada permanece igual. Aquello que resistimos, persiste con la misma intensidad que lo resistimos. Aceptar el cambio, fluir, trascender, es la trascendencia. Y realmente la gente nos va a recordar por los valores, por lo que hicimos, no por las pertenencias. Realmente trascender es cuando nos vayamos de este plano, cómo nos van a ver. Si ahorita te fueras del plano, cómo honestamente crees que te recordarían. Y bueno, es una manera de vivir para siempre si vives en este plano. Si haces algo realmente que ayuda, se te va a recordar, ¿verdad? Como una persona con valores. Es decir, las generaciones siempre van a recordar, no la cantidad de dinero que se hizo, o sea, son los valores, cómo tratamos a la gente, fuimos compasivos, amorosos, ayudamos, nada más nos importó a nosotros mismos, etc. Especialmente si tienes hijos, hijas, te van a recordar por los valores, por tu carácter, por tu integridad, etc. El único momento es el aquí y ahora, pensar con exceso en el pasado, es igual a depresión, con el futuro preocupación, vivir el momento presente. Nos guía, va a guiar el caminante del cielo, ven. El sello maya número 13, que es un número místico, y tenemos 13 y tono 13, el 13 aparece dos veces. El caminante del cielo es la energía de Cuculcán, la serpiente emplomada, Quetzalcóatl. La serpiente que es lo terrenal, se une al ávelo espiritual, es la unión del cielo con la tierra y es un puente, un año, para realmente ayudar a unir el cielo con la tierra. Es la exploración, es el viajar, un año excelente, que se van a dar oportunidades para viajar. Cuando viajamos y exploramos nuevos espacios, expandemos nuestra conciencia, aprendemos cosas, vemos nuevas maneras, especialmente nuevos lugares, nuevas culturas, es maravilloso cuando te das cuenta de diferentes maneras de vivir. Si tienes la oportunidad de hacerlo, en verdad, vivimos esta experiencia física una sola vez. Realmente explorar los espacios, vigilar, y el espacio más importante para vigilar es nuestro espacio interior, y es nuestra mente. La mente puede ser nuestra mejor amiga o nuestra peor enemiga. Nadie nos puede dañar tanto como nuestra propia mente. Entonces, realmente, vigilar, no podemos controlar, pero no somos todos los pensamientos, meditar, la meditación. Cuando viajamos, también nos ayuda a mantenernos en el aquí y ahora, porque si te interesa y son cosas nuevas, no, no las queremos perder. Es como que estás viendo, y aunque te hablen, espera, me estoy viendo, ¿verdad? Estamos en una búsqueda personal. Diferentes maestros nos muestran piezas del rompecabezas, pero el trabajo es personal. Liberar creencias. Esto es bien importante, porque no vemos las cosas como somos, la vemos como son, la vemos como somos, dependiendo de nuestras creencias. Cambia tus creencias, cambias tu vida. Continuamos. Ya se finaliza la onda encantada de la tierra con el tono 13. Trascendemos. Vamos a empezar la onda encantada del perro magnético, la lealidad, el amor incondicional, compañeros de camino, etc. Pero finalizando estos 13 días, la tierra nos invitó a realmente prestar atención a las señales y vaya que si para mí las señales fueron de gran ayuda. En esta transición que estoy teniendo, totalmente me guié por señales, sin volarme, ¿no? Porque luego uno se puede volar y sentir que todo es una señal y cuando crees que todo es una señal, luego te vas por quién sabe dónde, te pierdes por ahí, tú estás pensando que vas por el camino. Entonces, hay una línea bien fina, pero sí hay señales marcadas. Me salieron videos hablando de las señales, o sea, ciertas sincronicidades maravillosas, todo comenzó a fluir. Agradezco a todas las personas que me apoyaron en este cambio, ordenando cartas natales, que fue de gran ayuda. Tengo varias que hacer y eso me facilita muchísimo y se los bendigo en verdad, porque mi meta es juntar un poquito de dinero. Para mí pagar mi renta es lo más importante, no tener que estar lidiando con el espacio donde vives. Siento que todos merecemos un espacio digno, o sea, tienen que ser los grandes lujos, pero un espacio digno donde podemos sentirnos tranquilos, tranquilas, que nadie nos moleste. Nuestra cueva personal, todos, todas nos los merecemos. Y en esta ilusión, en esta malla, a veces parece tan imposible lograrlo, al menos que te tuerzas. O sea, es fácil torcerse y sí, tener las casas, robar, hacer cosas así, pero al menos en mi camino yo no quiero hacer eso. Quiero liberarme, no quiero encarmarme más. Pero hacer las cosas correctamente, a veces como que uno pareciera que se complica lo económico y por eso la gente muchas veces se tuerce. Entonces ahorita, gracias a las diferentes personas, Marta Montes, una persona que admiro muchísimo, quiero mucho, he conocido en internet y me ha ayudado económicamente de una manera maravillosa que en verdad, o sea, hasta me conmueve. O sea, gracias. Muchísimas personas, ahorita se me viene a la mente, Juan García. Yo sé que lo hace por apoyarme y también apoya, ordena cartas, él las paga para sus amigos que van a cumplir. Acabo de hacer una carta para Antonella que oye su cumpleaños, felicidades, en el día fuera del tiempo. Voy a hacer otra para Jimena, para amigos, una carta. Y sé que lo hace por apoyarme y sé que esta información va a ayudar mucho. Marco Rondán también. Hay varias personas que ya ordenaron su carta, les gustó y por apoyarme han ordenado para otras personas. Entonces esto a mí me ayuda muchísimo porque ahorita estoy ahorrando un poquito más de dinero para poder pagar unos meses en adelante de la renta y eso así como que me quita un peso de encima. Porque sé que algunos han pasado cuando pasas alquiler y llega el día y como que las cosas, a lo mejor el dinero no está fluyendo y es como horrible de ay, no tengo dinero para pagar la renta y entonces la mente comienza, ¿no? Entonces gratitud infinita, ¿verdad? O sea, casi me salen las lágrimas pero me quise contener. Pero son lágrimas de agradecimiento y siento que esas son muy bellas. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Hubo un momento que me sentí muy... Sé que nunca estoy solo pero con todo lo que se dio es como que sentía que todos estaban contra mí en esta comunidad que tanto amé y me ayudó. y me conmueve que lo emocional y la purificación emocional ya empezamos, ¿no? que gente que no me conoce en físico me apoye de esta manera, o sea, me siento tan hermoso porque casi no se sienten esas emociones entonces la siento y lo agradezco en verdad, en verdad que el gran espíritu que el gran espíritu ilumine siempre su camino que nada les falte techo, cobigo, alimento que puedan ayudar a los demás aunque sea con una palabra un acto de compasión por eso somos humanos ser humano pero nos hemos deshumanizado cuando crucemos al otro lado nos daremos cuenta ¿por qué no ayudé si pude? ¿por qué no lo hice? ¿por qué no hacerlo ahorita? ser más consciente yo ayudo en lo que puedo lo que puedo esto es parte de mi ayuda de mi servicio y no es que ay, soy muy bueno no, lo siento la mano sirve ayuda da sana conoce realiza y soy una mano orgullosamente lo reconozco valor y respeto feliz año nuevo de la purificación emocional y si sientes ganas de llorar llora a mí por mucho tiempo me daba mucha pena no podía especialmente enfrente de la gente ahora imagínese el público pero ahora ya no me importa por qué lo hago porque siento que mucho me dañé mucho al tratar de reprimir las emociones me daba pena especialmente con los amigos porque todos ay, ya vas a empezar a llorar pero por qué lloras mucha gente insensible pero cada quien su camino lo reconozco valor y respeto si te interesa una lectura de tu carta natal maya visita factormaya.com archivo pdf 50 páginas de un libro de tu camino de vida años de investigación literalmente un video 35 minutos compartiendo de manera simple información la cual tiene un potencial de cambiar tu vida un legado ancestral si te interesa conocer más del sol quien ofrezco cursos también visita factormaya.com y también checa las imágenes o el video del códice que se me presentó hace tres años a través de un chamán y tuve la oportunidad de fotografiar un códice que le llamo el códice maya serpiente es algo maravilloso te va a reactivar por eso son los los sellos los glifos son glifos mayas nada más verlo te activa a nivel subconsciente lo reconozco valor y respeto luz paz amor y sobre todo intermigio en su camino en la que hay un un acú eva maya embargo baja subconsciente las Israel interior hoy hab意 la que vamos a UI Gracias.